de Ramos con la procesión de las palmas y la bendición y misa también de esas palmas que protagonizaron toda la mañana de Domingo de Ramos, el obispo de la diócesis, como siempre Jesús Murgui estuvo presente en esa bendición de las palmas, fue el protagonista de la misma, ofició la misa y posteriormente presidió la procesión conocida popularmente como de las palmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!